las tostaditas hechas aquí hay que ser rápido porque la vitrocerámica es súper rápida en eso si lo sabéis vamos a ver qué consumo tiene todo a la vez hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal de experimentos hoy vamos a vivir 24 horas sin electricidad pero sin electricidad de propia de una vivienda de la red eléctrica que lo que quiero es hacer un simulacro de cómo sería vivir en un pequeño departamento en un camping una roulotte una furgoneta camperizada bueno ya sabéis una especie como de pequeña vivienda donde hay unos electrodomésticos básicos pero que tienen que ser alimentados con 220 o con otro tipo de tensiones que luego veremos aquí en la parte frontal tenemos muchas salidas que voy a hablar a profundidad de todas ellas pero necesitamos eso el poder tener una base o una fuente electricidad que nos aguante todo el día si es posible vamos a ir cronometrando el tiempo que estamos haciendo cada actividad y pondremos el consumo que hemos tenido y el porcentaje de batería que se va restando ahora mismo está cargada al 100% así que vamos allá con la blue eti ac 200 max pues sí compañeros y el primer uso que le voy a dar es el de dar a suministro eléctrico a mi smartphone porque durante todo el vídeo al final se me quedaría sin batería así que voy a tenerlo conectado durante todo el vídeo a la boca de usb para ir cargando lo vale antes de conectar el smartphone para cargarlo tendremos que encender la blue eti apretamos el botón de power unos segundos hasta que se enciende la pantalla por ahora lo único que nos interesa de ella es que ponga 100% para que veáis que está totalmente cargada voy a deciros brevemente para qué sirve en cada salida que tenemos aquí en el frontal conector de tipo mechero 12 voltios 10 amperios también tenemos otro conector de 12 voltios en este caso 30 amperios bastante más potente tenemos un par de conectores para portátiles o similar de 12 voltios 10 amperios conector usb de hasta 100 vatios por lo tanto si tu smartphone acepta carga rápida vas a poder cargarlo desde aquí también tenemos un par de puertos usb tipo a de 18 vatios que es donde yo lo conectaré otros dos puertos usb tipo a 5 voltios 3 amperios y aquí tenemos cuatro bocas de enchufe 220 tipo suco para que podamos conectar los electrodomésticos que queramos con el típico enchufe de 220 para activar las salidas de dc o sea de corriente continua hay que activarlas desde la pantalla nos pregunta bueno si queremos encenderlas o apagarlas decimos encenderlas y ahí acaba de iluminarse por lo tanto ya podemos conectar y veremos cómo empieza a cargar y ahí ha hecho un ruidito y empieza a cargarse aquí nos dice que en estos momentos está cargando a unos 10 vatios este va a ser el primer electrodoméstico simulamos que estamos recién despertados y un cafelito oye pues es lo que más apetece por lo tanto vamos a enchufar la metemos el enchufe encendemos la pantalla y activamos el hace o sea la corriente alterna ahí lo tenemos por ahora no tiene consumo porque no está encendida vamos a ver qué consumo tiene al encender está calentando y tiene 1130 vatios más o menos 1127 vatios esto tarda un poquito y vemos o escuchamos que se ha puesto en marcha el ventilador para disipar el calor interno vale ya está caliente siento que tenga que estar levantándome cada dos por tres pero es lo que hay ponemos la cápsula cerramos ponemos el vasito y damos al botón de café aquí tenemos el café paramos hemos tardado un minuto 28 en hacernos nuestro café litó que vamos a endulzar con stevia hay que cuidarse la línea pero como un café de buena mañana está bien pero está mucho mejor si lo acompañamos con unas tostaditas vamos a intentar sacar el tostador si es capaz de soportar aquí tenemos el tostador un tostador básico pero en la parte inferior tiene una pegatina que nos dice que tiene un consumo de unos 760 vatios vamos a enchufar corriente alterna activado enchufamos y damos a continuar vemos que nos da un consumo de unos 703 vatios vamos a ir poniendo las tostaditas esto ya está medio calentito supongo que habéis hecho tostadas alguna vez no es vuelta y vuelta y ya está ya está humeando vamos a dar la vueltecita este pan pan brioche está muy bueno pero un poquito dulce pero está rico a tope vale y ya estaría las tostaditas hechas apagamos o desconectamos y pausamos tres minutos 42 segundos y tenemos 97% de batería me preparo las tostaditas desayuno con mi cafelito y proseguimos ya hemos desayunado guatita llena corazón contento la base bluetti portándose muy bien a un 97% ya sabéis descargarla es fácil simplemente vamos conectando e irá bajando el porcentaje hasta que llegue a cero pero qué tal la carga tarda mucho nos daría tiempo por la noche a cargarla y poder usarla por el día con el adaptador de corriente que son unos 400 vatios nos tarda en cargar de cero a cien unas cinco horas y media seis horas por lo tanto si queremos por el día tener electricidad para cocinar o lo que sea sabemos que por la noche vamos a poder hacerlo y para cargarla por el día bueno también podemos cargarla con el adaptador de corriente pero podemos usar también paneles solares yo no tengo ese kit pero podéis poner hasta tres paneles solares o en vuestro techo de la camper si tenéis pues podéis usarlos la cuestión es que viene en este saquito unos cuantos cables este podríamos decir que es el cable base que conectaríamos la parte azul a la base y la ficha amarilla por ejemplo podríamos ponerlo como he dicho de los paneles solares aquí estaría y tenemos conector para esos paneles solares el rojo y el negro hasta tres haciendo un total de 900 vatios de carga podemos cargar simultáneamente los paneles solares junto a la base de carga usando paneles solares tres de ellos y la base son unos 1300 vatios en conjunto y realmente iría súper súper rápido y si tenemos dos cargadores también podemos cargar simultáneamente con dos cargadores de corriente alterna a pared y sería el doble 400 y 400 800 la cuestión es que tenemos bastantes formas de cargar para mí lo mejor claro en mi caso es esto pero si nos vamos a estar moviendo no podemos enchufar así que tendríamos que ir los paneles solares que es una opción muy buena de hecho carga más rápido que la convencional o también podríamos entre bueno en trayecto entre un punto y otro de nuestra ruta usar el mechero del coche que también bueno es una opción para poder cargar así que conectaríamos al mechero del coche de la camper lo que sea iría cargando la batería y llegaríamos a destino con la batería pues cargada lo que hubiera dado tiempo en cualquier caso tenemos bastantes opciones y esto es el kit digamos básico luego hay mucho más amplios que podéis ver en la web y ese es el lateral que se dedica a cargar la base de energía por este lado conector para el atador de corriente que es el que hemos visto que es el que yo tengo por este lado sería lo que son paneles solares que irían conectados aquí y en la parte superior no es de carga pero digamos es la conexión entre baterías externas o acopladas a la base que sería esta digamos esta es batería más cerebro y luego tiene opción de meter dos más que bueno ya nos daría una capacidad de suministro brutal pero en este caso simplemente es para que lo veáis pero para cargar es esta y esta ahora vamos a conectar algo lúdico podría ser una bioconsola un proyector el ordenador portátil en este caso pues eso ordenador portátil voy a echar unos 30 minutos de diversión que eso es más que suficiente una cosa actividad normal no tampoco estar tres horas jugando que podría seguro pero no hay que hacer más cosas la cuestión es que aquí tenemos el portátil lo ahora mismo está sin enchufar tiene batería pero vamos a enchufarlo e irá cargándose y nosotros pues nos pondremos a jugar lo voy a poner así me voy a poner yo aquí como a este lado para que veáis la partida o lo que sea vamos a ver cuánto consume vamos a enchufar y tiene un consumo de sobre 80 y algo vatios vamos a empezar a jugar y diremos cuántos vatios consume a máxima potencia vamos a darle aquí al contador vale está ya iniciando la partida y vemos que tiene un consumo de unos 110 vatios por lo tanto genial estaremos hasta el minuto 35 jugando y espero que se me dé bien porque no quiero hacer el ridículo llevamos ya por el minuto 18 95% y sube más o menos a 120 121 vatios vamos bien por ahí estamos la partida nada mal nada nada mal soy súper malo pero da igual 36 minutos así que vamos ahora 94% seguimos a la siguiente prueba vamos a hacer hoy unos espagueti con salchicha ya veis que mis dotes de cocina son horribles tenemos una placa de inducción con una potencia máxima de 2200 vatios aquí ya estamos hablando de palabras mayores pese a que soporta picos de 4800 pero bueno en definitiva vamos a conectar ahora mismo está al 93 por ciento conectamos y damos a continuar la ollita vamos a encenderla la no controlo nada esto porque me la deja mi madre y no sé cómo funciona encendida ahora mismo creo que ponía 600 vatios y ahí consta 700 900 990 vale ya está encendida la verdad es que no sé ni qué hecho pero está encendida vamos a darle agüita a echarle bastante porque hay que hacer los espaguetis claro madre mía qué presiones qué presión el chef el chef manolo yo para la pasta soy malísimo he cogido mucha tengo aquí la ayuda así así está bien es que la pasta engaña porque tú crees que es poca y luego es un montón vamos a partirla la echamos aquí y la echamos aquí vamos a echar un poquito de sal que tengo aquí y vamos a echar un poquito de aceite para evitar que se nos pegue madre mía cómo va a quedar eh tremendos espaguetis con salchicha bien rico todo yo apreté un botón que ponía una sartén así que bueno esto tiene que hervir tardará un poquito y vamos haciendo conexión ahí está el tiempo y lo que ya lleva una hora desde que hemos comenzado esta prueba bueno para vosotros habrá sido menos la cuestión es que no sé vosotros si para saber si están hechos sacáis uno ahí y quemó un montón sopláis a comer y si está rico al dente perfecto así que paramos voy a ir a escurrir los espaguetis al escurridor y luego hacemos las salchichitas aquí tenemos los espaguetis de una pintaca súper buena y casi solos pues queda un poco pocho no vamos a hacer aquí una picadita de salchichitas y mientras os cuento una cosa que vi hace un ratito mirando información sobre la bluetti un hombre que tenía un bueno que tiene un tesla y se quedó tirado en la carretera bueno ya sabéis coche eléctrico tienes que tener bastante bueno estudiado el recorrido para en caso que tengas problemas de batería el poder ir a un punto de carga y no quedarte tirado bueno pues se quedó tirado por suerte o igual él ya se lo esperaba llevaba una bluetti en el maletero y gracias a ella consiguió cargar suficiente el vehículo como para proseguir el viaje hasta el siguiente punto de recarga a ver yo no me compraría una bluetti si tuviera un tesla solo por el tema de bueno y si me quedo ahí como a mitad camino tiro de ésta hasta que llegue hasta al siguiente punto de carga lo veo un poco fuera de lugar no pero si ya tienes una vas a hacer una ruta y por lo que sea tienes dudas de si vas a llegar o no al siguiente punto de carga no cuesta nada meterlo al maletero de tu tesla y cargar la batería con esta bluetti vale tenemos de nuevo aquí la vitro tenemos sartén ya controlo en modo manual mil vatios volvemos a dar a estar ponemos un poco de aceite aquí hay que ser rápido porque la vitrocerámica es súper rápida no sé si lo sabéis súper súper rápida tenemos la salchita preparada y ahora que esté un poquito caliente bueno a poner ya porque es que esto está enseguida coge temperatura ahí estamos madre mía como podréis ver como youtuber no sé qué tal pero como cocinero horrible bueno ahora que estén un poquito más doraditas pues ahí volvemos a la conexión ya está la salchicha doradita no sé si será ver un poquito y yo mi estilo es este vale porque como hemos escurrido los los espaguetis ahora están fríos y la salchicha está caliente pues echamos todo aquí a la sartén al mogollón y le damos aquí unos meneos ni dos minutos estoy de vuelta con vosotros y esto ya estará tuti plenny y esto ya estaría así que apagamos pausamos emplatamos para que veáis como controlo la jerga de de la cocina de la restauración y ya estaría esto sería mis espaguetis con salchichita hechos pues con energía gratis vamos a decir si lo hubiéramos cargado con los paneles solares directamente energía gratuita oye riquísimo voy a comer buen provecho después de comer nada mejor que de sobremesa una buena película que vamos a poner en la televisión de aquí detrás he sacado el cablecito me ha costado un poco pero llega ahí hay justo pero podremos ver sin problema en una televisión led de 65 pulgadas su consumo no tengo ni idea va a ser dos horas y ahí veremos pues eso cuántos vatios consume en tiempo real y aprovechando que estáis en esa posición aquí arriba tiene un par de círculos que son dos bases de carga inalámbrica para poder cargar dos móviles por ejemplo no así que bueno aquí vemos como ponemos uno y se está cargando podemos poner otro y hasta 15 vatios así que bueno pues yo voy a enchufar ahí estamos por ahora el consumo es de cero encendemos la tele ponemos netflix ya la tengo aquí va a ser la película de sin aliento vamos a ver consumo de la televisión 130 vatios en estos momentos 79% doy en marcha al cronómetro y procedemos a ver la película dos horas por delante y a ver qué tal me han dicho que está bastante chula es de apnea y bueno a mí me gustan estas de apnea porque se pasa mal ahí con la asfixia voy a apagar a ver la tele a ver si así bueno dejaremos así bueno vamos a hacernos unas palomitas esperemos que se vean más o menos bien llevamos ahora dos horas cuatro minutos y 74 por ciento de batería aún y con todo lo que hemos hecho sólo hemos gastado un cuarto por lo tanto súper vamos a enchufar ahí tenemos mientras la película sigue reproduciéndose yo me voy a hacer unas palomitas de microondas vamos a meterlas yo para esto tengo una técnica que ahora digo le doy cuatro minutos y voy escuchando las hasta que durante 34 segundos no se escuche ninguna palomita o no sé en cada país se llama de una manera cabritas vamos a darle vamos a ver cuánto está consumiendo el microondas y la televisión juntas 1430 vatios vamos a dejar esto funcionando y cuando estén hechas las saco ya están comenzando calidad ya está 34 segundos sin escuchar ningún ninguna explosión de las cutufas o chiribetas o no sé cómo tenía aquí apuntadora pero bueno me he quedado con cutufas también y aquí tenemos palomitas recién hechas para seguir viendo la peli y ya ha terminado la película más o menos regular lo mejor el final si la queréis ver pues bueno allá vosotros hay mejores opciones la cuestión es que llevamos como tres horas y poquito y unos 68 por ciento de batería aún ni siquiera hemos llegado a la mitad así que bueno vamos a simular que estamos de camping y después de ver la película vamos a trabajar un poco con herramientas de bricolaje a ver si nos sirve también como suministrado de energía al aire libre para poder trabajar y hacer alguna chapucilla en obras o similar y aquí tenemos las herramientas que más o menos vamos a usar como ya es un poco de noche voy a aprovechar para poner iluminación en el jardín que es donde voy a trabajar así que conectamos estos dos pequeños focos led ahí estamos dan bastante luz y tienen un consumo de ambos de 75 vatios esta herramienta es súper peligrosa la radial es así que mucho mucho ojito vamos a conectar todas la lijadora y el taladro en estos momentos estarían las cuatro bocas utilizadas pero no os preocupéis porque podemos poner una base de enchufes enchufada a cualquiera de ellas y tendríamos muchas más bocas lo importante es no sobrepasar esos 2200 vatios de potencia digamos normal el problema sería el consumo que podamos demandar pero mientras estemos por debajo de los valores que he dicho no hay problema ninguno así que vamos a empezar a encender y ver qué consumos hacen empezamos con el taladro que aquí ponen la etiqueta 710 vatios aquí al estar en vacío pues el consumo será menos pero en cualquier caso vamos a intentar ponerlas todas a la vez que no sé si podré vamos primero con la lijadora y tenemos vamos momento un consumo de 130 vatios recordemos que estamos simultáneamente con las luces también vale lo voy a apagar porque no puedo todo a la vez pero realmente tiene un consumo muy bajito el de la lijadora así que nos centramos con el taladro y con la radial allá vamos y vamos a ver qué consumo tiene todo a la vez lo paro porque menuda escandal era he visto que llegaba entre 700 y 1000 vatios lo dicho es en vacío y en uso pues sería un consumo mayor pero es simplemente como muestra que podemos trabajar con herramientas al aire libre simplemente con el suministro de nuestra bluetti en la anterior prueba estuvimos trabajando muy fuerte y nos dieron pues muchos calores no hemos sudado y ahora nos vamos a dar una duchita pero en el lugar donde nos vamos a duchar hace frío y vamos a poner uno de los electrodomésticos que más consumo tienen y realmente ni nos damos cuenta porque al ser tan chiquitito pues damos por hecho que esto casi no consume pues estos son 2000 vatios y luego nos secaremos el pelo con un secador que alcanza los 2300 vatios y posteriormente haré una prueba de rendimiento de pico para ver si dos y dos 300 son unos 4300 vatios son capaces de aguantarlo evidentemente son de pico será durante un corto espacio de tiempo ahora nos centramos sólo en el calefactor que lo pondremos evidentemente a máxima potencia será esta y máximo calor vale todo máximo y también se me había olvidado el anterior prueba darle al reloj pero bueno con una prueba rapidita y no y no pasa nada así que en esta pinchamos aquí y comienza la fiesta de el tostador porque madre mía ahí tenemos máxima potencia y potencia de lectura mil ochocientos setenta y seis vatios creo estaremos cinco minutos y y bueno luego pondremos otros cinco minutos el el secador a ver qué tal a bueno decir que tenemos una autonomía aún del 67 por ciento ya llevamos como 10 minutos y 20 grados más de temperatura aquí en la habitación así que apagamos y enchufamos el secador vamos a darle tiene dos niveles de potencia y tres de calor ponemos todo al máximo vamos a ver vatios a máxima potencia nos está consumiendo 1700 vatios pues diría que hace un poquito menos que el calentador este lo vamos a tener cinco minutos tira mucho aire y bien caliente y nada a ver el consumo ahora mismo está al 58 por ciento ya está cinco minutos de secador suficiente para secar casi cualquier pelo y tenemos vamos a pausar tenemos un 52 por ciento de batería ahora lo siguiente va a ser las dos cosas simultáneamente el secador y el calefactor así que bueno vamos a ver si las dos cosas va bien me imagino que saldrá alguna especie de alarma en lo que es el display pero vamos a verlo y yo lo explico procedemos ahí tenemos tiene que estar apoyado en la mesa si lo levantas se apaga vale vatios mil ochocientos setenta y cinco y ahora vamos con el secador tres dos uno atención se apagó vamos a ver qué ha pasado el display aquí tenemos el display y vemos que la alarma se ha puesto en rojo pulsamos y vemos que tenemos un error que es el de sobrecarga y bueno eso está bien porque nos indica cuál ha sido el error yo creo que bueno voy a sentarme ahí y os lo explico que creo que es lo que ha pasado el pico realmente debe ser un pico muy corto en el momento en que pasa de los 2200 vatios 2300 hemos visto que aguantaba pero no mucho más o sea que no podemos estar por ejemplo a 3000 vatios durante un minuto me imagino que por protección y evitar que se estropee la electrónica y sufra el aparato corta por lo tanto sabemos que bien bien hasta 2200 vatios sin problema 2300 2400 lo va a aguantar pero por encima de ahí yo creo que no vamos a poder en términos de tiempo aguantar mucho más porque por sí solo va a saltar esa protección y cortará el suministro eléctrico y después de esa buena ducha relajante que nos hemos pegado pelo seco y calentitos vamos a prepararnos la cena para ello voy a usar esta plancha que hace mil que no la uso y realmente no tengo ni idea de cómo funciona sé cómo funciona pero no sé si voy a sacar el máximo provecho vamos a hacernos un filetito de ternera para acompañar luego con el microondas calentaremos este vasito de arroz que en un minuto está hecho así que lo primero es conectar creo que son unos 2000 vatios lo que consume esta plancha vamos a ponerla en funcionamiento bueno también el reloj llevamos ya tres horas 22 minutos y empieza la fiesta tiene dos lojitos digamos uno es para la parte de abajo y otros para la parte de arriba no voy a poner al máximo 1970 vatios o sea no le he puesto al máximo por 30 vatios la cuestión es que bueno pues voy a esperarme como un minuto así que se calienten las dos planchas vale yo creo que ya está más o menos más o menos caliente ha salido una una fumera para arriba vamos a ponerle el aceitito no voy a poner mucho bueno esto madre mía es que lo que yo diga no tengo ni idea de cómo se hace esto el aceitito por aquí el ajito en polvo sale en polvo también madre mía menudo filetito menudo filetito no sé si habéis estado en chile y si habéis estado o sois de ahí o habéis tenido oportunidad de comeros un barro luco guau eso sí que está bueno a que sí bueno ahí vamos a ponerlo muy grande no veo esto se va a salir bueno hay muy justo vale lo tenemos es que no me he traído ni para mover nada voy como a escape vale cerramos mientras le da y un poquito de calor voy a por algo para darle la vuelta tengo un tenedor pero es verdad me han dicho que para qué quiero darle la vuelta si se hace por arriba y por abajo de todos modos le voy a dar la vuelta vamos a ver vatios ahora tenemos 967 vatios 43 por ciento se ve que se va ajustando cuando llega ya a la temperatura ideal vamos a abrir a pues nada mal fíjense es que no voy a tocar no voy a tocar quiero que se vean las rayitas porque lo guay de esta plancha tiene unas rayitas no la plancha y queda muy molón queda efecto la capital desde aquí te mando un saludo esto va a amarrar vamos a volver a abrir o qué buena pinta tiene estoy por retirarlo ya si lo retiro ya voy a enseñarlo mira mira si no mira si no del otro lado no cabe en diagonal lo ponemos en diagonal más rayitas es el ruido del éxito vale creo que ya no quiero cenar carbón va perfecto bueno de hecho está bastante hecho no voy a mentir oye luego voy a subir una foto a instagram para que apagamos para que veáis qué pintaza tiene 39 por ciento de batería paramos y hacemos el cambiazo con la plancha al microondas ya tenemos el microondas aquí enchufamos y recordemos que sólo un minutito de tiempo 39 por ciento se mantiene abrimos puerta lo que está aprendiendo conmigo hoy recordar antes de meterlo hay que abrir un pelín porque si no explota y un minuto ahí vamos consumo no veo bien consumo 1350 vatios esto va rápido llegó a su fin paramos tiempo abrimos esto mucho ojo que abraza abraza ahora vamos a sacar el microondas y ahora vamos a montar el plato tenemos nuestro filetito de ternera abrimos el arroz fíjate cómo sale el vapor es hiper caliente lo tiramos aquí a como quema increíble como puede quemar una cosa tanto le echamos un chorrito de aceite al arrocito menuda pinta y un poquito de sal también y ya está señoras y señores una cena de alto copete gourmet podría decir me lo voy a comer buena cena tengo que confesar que el filete me ha quedado suela de zapato esto es cuero de cinturón pero bueno está bien por donde pasa moja la cuestión es que ahora que termine el plato os voy a dar mi opinión personal respecto a este aparato la bluetti hace 200 max para mí es una muy buena opción evidentemente creo que está más enfocado al exterior dentro de una vivienda bueno pues si no pasa nada la puedes tener aunque yo aconsejaría el poner paneles solares porque así realmente nos sale la electricidad totalmente gratis que es de lo que se trata un poco a día de hoy no el no pagar electricidad pues sí con paneles solares una virguería si la vas a cargar con corriente eléctrica y luego vas a usarla una especie como esa y tienes una máquina de sustento vital por ejemplo para dormir de estos que te ponen oxígeno y no quieres quedarte pues sin ese oxígeno porque se hay la luz de tu casa como se hay muy bien o para hacerte diálisis en casa que habrá gente que tenga la máquina y se las hace pues sabes que no se te va a parar el proceso pero bueno siendo sincero yo creo que es más de uso externo para caravanas los fomentas camperizadas o pequeños departamentos para una o dos personas y tener uso básico de los electrodomésticos más comunes como habéis visto me ha sobrado aún un 38% creo y hemos estado más de tres horas y media usándola aún daría para ver otra película para encender luces led y tener iluminación durante un montón de horas más para hacer una pequeña colada en una lavadora portátil bueno ya sabéis creo que uso diario de 24 horas nos va a dar se carga súper rápido que necesitamos más potencia podemos comprar módulos bluetti tiene una garantía muy buena 24 meses y algo que a vosotros os interesa mucho el tema de los ciclos de carga todo el mundo sabe que cuando las baterías se cargan se descargan y el ciclo se repite van perdiendo digamos propiedades y no están al 100% pues bluetti dice que sus baterías junto a su electrónica lo cuida mucho y es capaz de después de 3500 ciclos de carga y descarga que eso son más o menos unos 10 años todos los días cargando y descargando la base de energía habremos perdido sólo 20 por ciento por lo tanto nos quedarán a un 80 por ciento de energía desde el momento que lo compramos en 10 años y si eso ampliamos hasta las 6000 cargas que son casi 20 años habremos perdido el 50 por ciento pero estamos hablando de 20 años así que bueno yo creo que es súper súper bien y ahora el punto negativo no es algo barato si tienes posibilidad de gastarte el dinero crees que es una inversión para ti adelante su electrónica sus baterías sus acabados todas las opciones de salida opciones de carga ya sabéis mechero paneles solares corriente eléctrica de domicilio baterías de 12 voltios de ácido bueno para mí es una muy buena compra pero tienes que tener dinero y querer invertir en ello eso ya eres tú que lo necesites o no y hasta aquí puede llegar si os ha gustado el vídeo yo me lo he pasado bastante bien estas 24 horas sin gastar energía o haciendo uso de energía gratis ojalá fuera así todos los días verdad si te ha gustado el vídeo déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de llegavídeos con un vídeo igual o mejor que éste hasta luego compañeros